Amigos de Oyo ochenta y nueve punto siete, qué gusto saludarles, soy Gustavo Tello, hoy tenemos la presencia en cabina de una cantautora colombiana que vaya que la ha estado rompiendo durísimo y que para mí es un gusto tenerla nuevamente acá en Oyo ochenta y nueve punto siete, a mi querida Elsa y el mar, ¿cómo estás? Bien querido Gus, feliz de estar acá, colombiana, pero como siempre digo yo me siento muy mexicana, hace siete años vivo acá, entonces yo ya me siento, ya siete, qué fuerte, no sé cuándo, no sé cuándo, no sé cuándo porque la arruga no lo dice, no lo dice, no lo dice, la cara parece como cuando llegué. Yo te veo igualita, sí, gracias, te veo igualita, congelada. Y que Elsa, qué gusto tenerte y además porque sé que traes nuevo material y que ya pudimos tener por ahí unos adelantos de tu música, este, presentándote en vivo y todo, te fuimos a ver a Palnorte. Fueron hasta tan lejos solo a verme a mí. Así es, así es. Oye, cuéntanos, ¿cómo te fue? Me fue increíble, les confieso que ya estoy un poquito entrenándome, pero a mí los festivales todavía me dan mucho susto, porque yo he sido de las que ha hecho el camino desde cero. Entonces a mí me pusieron a abrirlo todos los festivales en México, o sea, yo allá me tienen en Ciudad Juárez en el dos mil dieciocho tocándole a dos personas en un festival, entonces yo a veces todavía creo que va a ser igual, entonces yo salgo y digo, bueno, seguro está tocando, seguro no ha llegado la gente, seguro está tocando otro, así, y cuando salí yo, ¿cómo? 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 ¿Cómo así? Basta sola. ¿Cómo así? Entonces todavía me estoy acostumbrando, pero con mucho orgullo. Pero qué cool, ¿no? Es hermoso. Es que, este, o sea, a nosotros nos sorprendió mucho, digo, a bien ver tanta gente viéndote, este, que sí estaban ahí súper emocionados, o sea, sí fue un rollo, un momento muy, muy cool. Fue importante, fue importante, y les juro, no me lo esperaba, pero definitivamente cada vez confío más en la gente que me escucha, y cada vez, cada vez estoy, me están dando, digamos, que esa, esa, esa confianza en ellos, y saber que todos están ahí apoyándome, y para mí eso es el regalo más grande. Pues quiere decir que tus siete años aquí están rindiendo frutos. Por eso yo siempre digo, sí soy de Colombia, pero México es el país que me ha adoptado, y que me ha potenciado, y gracias a México es que yo puedo ir a tocar a otros países, y que puedo hacer lo que puedo hacer, entonces no me gusta, digamos, que poner a un lado esa verdad. Eso. Oye, sacaste en marzo un tema súper importante, ¿no? Para, este, como inicio del mes de la mujer, que se llamaba Entre las Piernas, bueno, se llama el tema Entre las Piernas, digo, ahorita hablamos del, del nuevo sencillo, pero qué tema este, ¿eh? Qué temo, no, 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 no. Sí, tremendo. Dile la palabra tú, dile la palabra tú sobre qué se trata. Bueno, obviamente habla de un, de un mes complicado de las niñas. De un día, de un día de todos los meses. Ah, sí, sí, un día de todos los meses, una, un, sí, una temporada, ¿no? Difícil de las mujeres. Te la puse difícil, perdóname, perdóname. No, mira, Entre las Piernas es una canción que yo quise ofrecerle a las personas que menstruamos, que una vez al mes tenemos esos días, y no solo una vez al mes, toda una vida atravesamos la experiencia de lo que se espera de nosotras, de lo que se nos impone, de cómo tenemos que estar siempre lindas, siempre arregladitas, siempre flaquitas, siempre perfectas, y resulta que un día que yo estaba bien premenstrual, dije, fíjate que no, fíjate que no me toca, no me toca, y tampoco tú tienes por qué decirme que yo estoy insoportable, yo te lo voy a decir, y eso no me hace menos, ni mal, ni débil, sino me hace lo que soy, señorita. Entonces, por eso hice esta hermosa canción. ¡Qué bien, qué bien! Porque además, obviamente, digo, es un tema que conecta con todas las mujeres, ¿no? Porque todas saben cómo se sienten, cómo, o sea, en esta etapa, que a veces sí puede ser para muchas más, a veces peor, a veces no tanto, pero... Sí, y con todas las personas, fíjate que más allá, digamos que el concepto de menstruar, de sangrar, fue lo primero, pero luego me di cuenta que esta canción no es solo para las mujeres, sino es para cualquier persona que viva y que vive una experiencia que otros, digamos que invalidan, o que otros son quienes describen, o que otros son quienes te dicen, no se puede ser así, no puede, ¿sabes? Es como decir, fíjate que sí se puede, sí se puede. Un tema tabú, porque además el rollo es, este, seguro está en sus días, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces... O por cualquier otra cosa te invalida, ¿no? O sea, está enojada porque está en sus días, y claro que no, no, o sea, no tiene nada que ver, o sea, probablemente el malestar sí. Sí, pero eso no quiere decir que lo que estés diciendo no tenga por qué ser escuchado. Claro. Igual a cualquier persona, ¿no? Exactamente. Entonces, o no lo escucho porque, qué sé yo, miles de cosas, porque le gustan los hombres y es homosexual, no lo escucho porque da, 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 no, fíjate que no, es mi experiencia y mi experiencia es válida, vista, y yo te la describo. Qué padre, qué bonito, y qué bonito tema para enmarcar también el mes de la mujer, que eso estuvo excelente. Fue una ofrenda muy linda, la verdad. Sí, súper linda. Y ahora estás con un nuevo tema, que se llama... Palacio. Así es. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, Palacio, digamos que es mi bebecita, es una canción de amor romántico hacia uno y hacia otra persona. Entonces, la canción dice, ya tengo guardado tu espacio en mi palacio, juro que caben dos. Es decir, yo tengo mi palacio precioso, yo lo tengo lindísimo, espectacular, con sus lados empolvaditos, con sus lados brillantitos, con todo lindísimo. Vente, te invito, y disfrutemos acá de una relación bonita. Eso, sí cabes, ¿no? Sí cabes, fíjate que sí cabes. Ok. En mi palacio. Muy bien. Oye, pero qué padre, porque yo siento que sí, con esos temas que he estado oyéndote, sí hay una evolución musical muy importante. Y humana y humana. Sí, 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 y las letras, o sea, bien, bien. Gracias. O sea, como artista te veo mucho más madura, este, los temas de verdad son poderosos, o sea, oyes una canción que dices, bueno, este, de pronto llega Elsa y el marco en su música, que, que no se parece a la de otras, ¿no? Yo sé. Este, y, 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 y tiene cosas, o sea, importantes, buenos mensajes, lindos mensajes, además. Gracias. Este, lo estás haciendo muy bien. Gracias. Ayer me escuché en un Uber, estaba sonando ahí, y yo, estoy loca, pensé. Y dije, ¿cómo se me ocurre? O sea, yo genuinamente creo que mi música, eh, tiene lugar en el pop, tiene lugar en el mainstream, yo lo creo, y, pero lo escuché y yo dije, estoy loca, esto no se parece nada a lo que, a lo que, a lo que es, a lo que es muy, más común. Sí, 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 no. Pero, pero. Pero eso está bien. Mira, qué honor, porque cuando lo escuchas. Eso está bien, porque además, obviamente, presentas algo, una cara fresca, a lo que de repente se empieza a oír como igual, igual en muchas cosas. Y de eso se trata la vida, y de, y de, y de hablar de mensajes lindos, de mensajes que nutran, ¿sabes?, a quienes escuchan, que, que nos ayuden a, a gozar la vida, a conocernos, a disfrutarnos, a no tomárnosla tan en serio, a todo, ¿no? Y, pues, yo muy agradecida, de verdad, con la vida de que, que he podido, justamente, he podido continuar evolucionando como humano y como artista, porque eso es un privilegio de evolucionar como artista. Quiere decir que has podido hacerlo durante varios años, al punto de, ¿sabes?, de mejorar. Y, y tú, ¿cómo te ves ahorita? O sea, de esa Elsa que llegó hace siete años, ¿cómo te ves tú ahorita? Siento que hoy en día defiendo como una leona lo que hago. Hoy en día, eh, me palanto y digo, sí, mira mi canción, es una canción romántica, es una canción que yo elegí así, que fuese así. Antes, a pesar de que siempre he elegido lo que hago, me da un poquito de miedo, que si me decían, que si yo oía, no, es que, ¿sabes?, muy romántica. ¿Será que es muy romántica y debo ser menos? ¿Será que es muy tal? Y hoy en día ya me siento como, en mi cuerpo, en mis palabras, responsable de, de defenderlo. De segura, además. Segura, segura. Que puede que en cinco años yo diga, pinche Elsa, estás loca. Pero, pues, bueno, yo no sé qué va a pasar en cinco años, al menos ahorita. Eso. Oye, ¿esto va a ser qué? ¿Parte de un disco completo? Por ahí, parece que sí. Dicen que sí. ¡Ay! Dicen que hay un hermoso trabajo discográfico. Bien, qué gusto. Sí. Sí, porque, digo, de repente, este, de repente siento que hay artistas que dicen, no, pues ya saqué un tema, va a ser disco. No, no sé. No, esto es parte de un proyecto que llevo dos años gestando, que han sido dos años en los que he luchado contra sol y marea y he logrado, y ya puedo decir hoy que el proyecto ya se materializó, ya está vivo, ya existe, ya lo veo, ya lo escucho, ya estamos, ya es, este, trabajando para compartirlo. Y, y es un bebé espectacular. Oye, además, ¿cuánto trabajo? Mucho. Exacto, o sea, son dos años. Dos años. De, además, elegir, este, a ver, qué músicos vas a utilizar. Qué instrumentos vas a ponerle. Sí, sí. Quitar una rola que está, tal vez ya no entró. De componer durante dos años. Exacto. De confiar. Luego, entonces, viene el video, y cómo se va a ver el video, y qué vas a decir, y cómo va a ser la tapa del disco, y cómo va a ser absolutamente cada detalle. Han sido dos años de tomar decisiones, que ya estoy harta, yo ya quiero es que me tomen todas las decisiones, mentiras, porque han sido dos años hermosos, la verdad. No, qué bien, qué bien, y se notan. Gracias. Se notan tus dos años de trabajo, porque la, la, a final de cuentas ahorita, el producto final que hemos estado oyendo de ti, wow. Gracias. Sí, muy bien. Lo recibo y lo agradezco con muchas gracias. Muy bien, muy bien, Elsa. Oye, ¿qué, qué sientes ahorita que es tu próximo sueño? Que digas, me encantaría que sucediera esto pronto. Bueno, mira, mi próximo sueño, si me preguntan, es que este proyecto crece a un nivel en que yo pueda llevarlo a manera de show a muchos lugares. ¿Por qué? O sea, un tour. Porque yo me sueño un tour, pero para hacer un tour con todas las de la ley, pues obviamente necesitas un público mucho más grande, porque, pues, son los pormenores de la industria musical. Sí. Pero, pues, claro, entre más público vaya, más grande el show puede ser, ¿no? Claro. Entonces, yo me sueño llevarme el show como me lo imagino, a Tapachula o a Buenos Aires. Ok. Ese es mi nuevo sueño y por eso es que yo creo que me sueño que, que esta música crece y, y, y se, y se, se conecta con mucha más gente de la que ya se conecta. Eso. Y con la que ya escuchas. ¿Qué te dicen en Colombia? Así de, ya, Elsa, ya regresate. Me dicen, ¿por qué hablas mexicano? Y acá me dicen, ¿por qué hablas colombiano? Y yo, no, chingué. Ya te extraño tu familia. Sí, no, 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 yo quiero muchísimo a mi país y ese es otro, 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 otro tema, pero mi país no fue al principio de mi carrera muy apoyador, como que no había escena, no había, no había, no, es que no, no había. Entonces yo todavía como que digo, como, no, en Colombia no hay tanto público y luego voy a conciertos y es como, ay, sí, ay, y son hermosos y, entonces en mi país creo que me dicen mucho como, pero tú, ¿por qué sigues diciendo que no te queremos? Y, ay, no, sí, Colombia me ama, Colombia me ama. No, claro que te aman, el problema es que, y como bien lo dices, tal vez los espacios no se habían dado. Claro, y ahora están y entonces ya yo tengo que, fíjate que también ese es otro sueño, arreglar, como que afianzar la relación con mi país. Eso, eso, sí, que seguramente se va a dar, porque, digo, afortunadamente y también gracias a las redes sociales también todo, tu música se ha transminado en muchos países. ¿De dónde has ido, por ejemplo, el país más raro que hayas hecho en serio? Eh, bueno, el más raro, pues más lejos, España, en Madrid. Ok. Para mí fue una locura que vendimos un show como en seis horas. Wow. Eh, un showcito, ajá, era un show pequeño, o sea, no sé, como trescientas personas, pero, o sea, yo no sabía que se sabían mis, o sea, es como que, ¿cómo así que hay trescientas personas acá cantando durísimo mi música en Madrid? No entiendo nada. Claro. Entonces, eso ha sido como, estoy pensando más, pero sí, eso ha sido así que, ¿cómo? No entiendo. Y luego salir ahí a la calle ahí a seguir caminando ahí en la calle y decir, ¿qué acaba de suceder? Oye, y además has tenido, este, también la oportunidad de conocer ya mucha gente, o sea, muchos artistas que también colaborar y todo esto, que yo creo que para ti como artista te ha ido también sumando, o sea, vas creciendo en esto. Sí, sí, he ido creciendo, sí, he ido creciendo. Justo, justo, por ejemplo, colaborar para mí con Carla Morrison fue como un momento así de cerrar un círculo hermoso porque Carla fue quien me apoyó por primera vez en este país y que me abrió las puertas. Después, por ejemplo, colaborar con Chuy de Rey. Wow. Esa también fue una vez que yo dije, Elsa, ¿tú creciste con esta persona escuchándola? O sea, ¿te das cuenta? Y así, poco a poco, también tuve la oportunidad de componer con los RBD, con todos. Sí. Bueno, no con Anaí, pero me faltaste a Anaí. Y yo volteaba y decía, Elsa, tú, la única vez que yo viajé sola a Bogotá desde mi ciudad en Colombia, a la capital, fue a ver a RBD a los 12 años en un estadio a los 12. ¿12? Sí, sí, sí. Convencí a mi tía que me llevara. Yo dije, ¿cómo es posible que tú que te sentías que así enloquecida por ellos, como toda Latinoamérica y México? Claro. Claro. Estás aquí en el estadio con ellos, loca. Entonces, han sido pequeñas confirmaciones de que, pues, sí, estoy loca, pero no tanto. No, y de que vas por buen camino. Eso es lo mejor. Mi querida, ¿vas a tener algún show por acá pronto? Por anunciar también. Dicen que se preparen. Ah, ándele. Eso se escucha por las calles. Ok, váyanse preparando porque en cualquier momento Elsa nos anuncia. Tus redes sociales, hermosa. Arroba Elsa y el mar. Así como suena, señores, en todas partes. Venga. Para estar pendientes de tus fechas, presentaciones, lo que hagas, obviamente, esperando el momento que saques este álbum completo, que pinta maravilloso y este, y ya lo queremos aquí. Gracias, querido. Muchas gracias y gracias por el espacio tan lindo y un saludo a todas las personas que me escuchan. Eso. Elsa y el mar, señoras y señores, aquí en cabina en Oye 89.7. Te deseo la mejor de las suertes, hermosa, y gracias por estar y por darnos un cachito de tu tiempo acá. A ti. Gracias. No se muevan porque nosotros tenemos mucho más. Soy Gustavo Tello. Aquí estamos en Oye. ¡Suscríbete al canal!